... Buenos días a todos, yo les voy a hablar de algunos aspectos relacionados con la sanidad vegetal del cultivo de los cítricos. Saben ustedes que en Andalucía tenemos un plan de vigilancia fitosanitaria en cítricos muy potente. Nuestra idea con este plan de vigilancia es tener muchos puntos de observación, cuanto más mejor, y lo que hacemos es buscar plagas cuarentenarias, es decir, plagas que no tenemos en la Unión Europea o que su distribución es parcial, es decir, que no están ampliamente distribuidas, y también otras plagas que, aunque no sean cuarentenarias, pero que sí tienen la posibilidad de hacer un daño potencial grande. Entonces, tenemos en torno a 200 puntos de control en nuestra comunidad autónoma, que los visitamos periódicamente, a través de nuestro equipo técnico y también de fincas colaboradoras, fincas propietarias de agricultores, que ellos con su equipo técnico, nosotros les facilitamos formación y las herramientas para el control, las trampas, y nos van pasando esa información. Entonces, en años anteriores yo les he hecho una ponencia sobre el detalle del plan de vigilancia fitosanitaria y cómo funciona. Hoy eso no se lo voy a explicar. Lo que les voy a contar es algunos resultados que hemos tenido en este año 2022, que son muy interesantes. Hemos tenido algunas detenciones de nuevas plagas cuya presencia se ha detectado por primera vez en Andalucía y otras que ya teníamos presentes y que estamos empezando a ver su expansión desde la provincia de Huelva hacia Sevilla. Entonces, es muy importante que nos anticipemos y que conozcamos esa distribución de ambas plagas para que nos anticipemos y evitemos los daños que pudieran ocasionar en las cosechas. Entonces, vamos a hablar de Fictotris Auranti, que he traído algunos folletos y he dejado algunos repartidos por las sillas. Tenemos aquí algunos más, por si alguien quiere llevarse algunos más, tenemos aquí. Y de Delotococcus Averiae, que sé que les preocupa bastante. Entonces, bueno, pues en primer lugar, Fictotris Auranti, esta sí que es una plaga de cuarentena, es una plaga cuarentenaria para la Unión Europea, definida así por la reglamentación europea, y también es una plaga de cuarentena para la EPO, la Organización de Protección de Plantas. En septiembre del año 2020 tuvimos una muestra que nos dio positiva para esta plaga en nuestro laboratorio de sanidad vegetal de Huelva. Esa fue la primera detección del Fictotris Auranti en Europa. Nunca antes se había detectado esta plaga en la Unión Europea y los primeros en detectarla fuimos nosotros en Huelva. Sí que es cierto que teníamos ya otros Fictotris aquí presentes. En Huelva ya teníamos a Fictotris Mangiferae, que sobre todo estaba provocando algunos daños en el cultivo del arándano, pero se estaba controlando bastante bien. Y en la provincia de Granada teníamos a Fictotris Dorsalis, que también estaba presente en la Comunidad Valenciana, por ejemplo. Pero el Fictotris Auranti ha sido la primera detección en Europa y se produjo aquí en septiembre de 2020 en la provincia de Huelva. Y lo detectamos en uno de nuestros puntos de monitoreo del Plan de Vigilancia Fitosanitaria de Cítricos de Andalucía. A raíz de eso hicimos una prospección mucho más exhaustiva en la zona, zona del EPE, Cartaya, y poco a poco vimos cómo la plaga se fue expandiendo por esa zona. Principalmente los cultivos a los que puede afectar, por supuesto, son los cítricos, en los que tienen ahí en la fotografía de la portada del folleto ese anillado cerca de la zona del pedúnculo, pero también afecta la fresa, la frambuesa, el arándano, el caqui e incluso el aguacate. El caqui, de hecho, en aquel momento no estaba ni siquiera descrito como huésped y, bueno, pues fue la primera vez que se observó esta plaga, la primera vez que entró en contacto, por así decirlo, esta plaga con ese cultivo y le provoca daños. Entonces, rápidamente, lo que hicimos fue, una vez tuvimos constancia de la presencia de la plaga, pues diseñar con el equipo de entomólogos una estrategia de manejo, una estrategia de control para que esta plaga no provoque daños en los cultivos que tenemos aquí en Andalucía y que son sensibles, ¿no?, para rápidamente transmitirla a los agricultores y que la pusieran en marcha. En principio, en el cultivo de los cítricos, la detectamos en septiembre, el momento adecuado para hacer el control serían los meses de febrero-marzo, ¿vale?, con lo cual llegamos a tiempo. Esa estrategia se puso en marcha en el cultivo de los cítricos ya en el año 21 y no ha habido grandes problemas en los cítricos. La verdad es que los agricultores, un poco orientados con las indicaciones que se marcaron, hicimos alguna jornada ahí en la provincia de Huelva, han controlado bastante bien esta plaga, ¿vale? En frutos rojos también, también se ha controlado bastante bien. En el caqui ese primer año ya llegamos tarde y los caquis sí que tuvieron daño ese primer año bastante. Hubo también otra serie de circunstancias meteorológicas, pero sí que el tris hizo bastante daño. Y una vez que ya estábamos sobre aviso de los problemas potenciales que podía haber en el caqui, sí que diseñamos una estrategia específica para el caqui que se ha puesto en marcha ya en este año 2022 y, en principio, lo que nos dicen los técnicos de cooperativas de allí de Huelva y de explotaciones de allí emblemáticas de cultivo de caqui es que se ha controlado bastante bien, ¿vale? Sí que es cierto que en el cultivo del caqui, bueno, y también para los cítricos, tenemos herramientas fitosanitarias más o menos suficientes para hacer un control eficaz de la plaga, pero sí que era necesario disponer de una más, de una sustancia activa muy interesante para el control de esta plaga, que es el espinetorán, y tramitamos una solicitud de autorización excepcional con el Ministerio de Agricultura a petición de los productores de cítricos y caquis, nos la concedieron y, la verdad, que ha ayudado bastante y, en principio, pues estamos contentos con el resultado de la implementación de la estrategia, ¿vale? Bueno, cuando se produce la detección de una nueva plaga de cuarentena, la Administración autonómica, en este caso, estamos obligados a hacer una declaración oficial de la existencia de la plaga y, bueno, pues la hicimos en el mes de diciembre de 2020, en el año 22 ampliamos algunas de las zonas en las que estaba presente y, posiblemente, en las próximas semanas o, como mucho, un mes vamos a publicar una nueva resolución ampliando, porque estamos dictando esta plaga ya no solo en la provincia de Huelva, sino también en algunos puntos de la provincia de Sevilla. ¿Vale? Ahora les pondré un mapa con los puntos. Entonces, en esa resolución lo que establecemos es una serie de medidas fitosanitarias obligatorias que los agricultores que tienen fincas de cítricos en zonas en las que hemos estado la plaga, pues tienen que cumplir, ¿vale? Porque estamos hablando de una plaga de cuarentena y nuestro objetivo prioritario debe ser su erradicación. Entonces, los propietarios de parcelas de cultivos sensibles que detecten la plaga tienen la obligación, en primer lugar, de comunicarlo al Departamento de Sanidad Vegetal de la Delegación Territorial que corresponda. Es muy importante que nosotros tengamos una información de primera mano y fidedigna de cara a diseñar estrategias de control. Los propietarios, además, que estén en zonas demarcadas, es decir, zonas colindantes a zonas en las que hemos detectado la plaga, tienen que hacer prospecciones exhaustivas y, si encuentran la plaga, informarnos a la mayor brevedad. Y, además, se obliga a la realización de tratamientos fitosanitarios dirigidos a la erradicación, en la medida de lo posible, de la plaga, ¿vale? Una serie de tratamientos espaciados en quince días. Pero lo que es muy, muy importante es que, en el caso, por ejemplo, de los cítricos, esta plaga va a provocar daños cuando la fruta es pequeña y tiene la piel mucho más blanda. Entonces, ahí las larvas se van a alimentar y van a provocar ese anillado que veis en la fotografía. Entonces, ese momento, desde la floración hasta que la fruta alcanza unos cuatro o cinco centímetros de diámetro, es muy, muy importante mantener la plaga a raya, ¿vale? Nuestra idea, como estamos empezando a detectarla en la provincia de Sevilla, vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en la provincia de Huelva y que nos funcionó muy bien. Vamos a montar una jornada técnica, ya en el mes de diciembre o mes de enero, en un momento más cercano al momento de intervenir para que todo el mundo tenga la cuestión en la cabeza, justo en el momento clave. Montaremos una jornada técnica dirigida a técnicos y organizaciones agrarias en las que explicaremos el ciclo de vida de la plaga, ¿vale? Haremos una exposición muy detallada de la fenología de la plaga y explicaremos esa estrategia y con qué productos hay que intervenir y en qué momento, para que todos los técnicos tengan esa información en el momento adecuado, ¿vale? Pensamos hacerla ahora muy pronto, pero creo que es mejor hacerla justo cuando vaya a llegar el momento para que todo el mundo tenga la idea en la cabeza en el momento clave. ¿Vale? Bueno, ahí es lo que decía, la aplicación del producto hay que hacerla en un momento muy concreto, ¿vale? Una vez que ya la piel de la fruta se endurece, ya no va a haber ningún problema, pero en ese momento en el que la piel es sensible es cuando tenemos que tener las poblaciones de la plaga al mínimo. ¿Vale? Entonces, bueno, ahí en ese mapa pueden ver los puntos verdes, son correspondientes a la provincia de Huelva, son detecciones anteriores al año 22 y en este año 22 estamos teniendo, son detecciones muy puntuales, no se detectan ni mucho menos todas las semanas, han sido detecciones esporádicas, solo de machos, con lo cual quiere decir que la plaga está empezando a llegar a la provincia de Sevilla, pero que todavía no está establecida, pero que se va a terminar estableciendo. Y ahí ven ustedes un punto, si ven, la mayoría de los puntos están en la zona occidental de la provincia de Sevilla, pegando a la provincia de Huelva, pero hay un punto aquí muy cerquita, en Lora del Río, ¿vale?, que puede parecer un poco raro. En Lora del Río hay una empresa productora onubense, o sea, una empresa productora de cítricos, que tiene una finca muy importante en Huelva y una finca también grande en Lora del Río, posiblemente trasiego de material vegetal de plantas, ¿vale?, porque en principio esta plaga, lo que le gusta es la fruta cuando tiene la piel sensible y blandita, fruta que está en verde, no viajará con la fruta madura, ¿vale?, entonces posiblemente ha sido un trasiego de material vegetal de una finca a otra, lo que haya motivado esa presencia ahí en ese punto tan aislado y tan esporádica, se detectó en una placa, creo que fue en el mes de julio, y no se ha vuelto a detectar ningún ejemplar más de la plaga, o sea, es algo muy esporádico. Como les comento, las poblaciones aquí en Sevilla son muy, muy bajitas, prácticamente algo residual, pero ya la tenemos aquí, ¿vale? Entonces, lo que quería contarles de Cirtotris auranti, llevamos ya varios años con esta plaga de cuarentena, cuando nos llegó no la conocíamos mucho, hemos aprendido mucho de ella en estos dos años y sabemos cómo hay que manejarla para que no provoque daño, ¿vale? Lo hemos conseguido en Huelva y implementaremos exactamente la misma estrategia aquí en Sevilla. Sí que es cierto que en Huelva lo tienen un poquito peor porque esta plaga también afecta a los frutos rojos, ¿no? Y además los frutos rojos con los macrotúneles mantienen temperaturas altas en invierno y eso a esta plaga le gusta para multiplicarse mucho. Entonces, en general, los productores de cítricos de Huelva han hecho un muy buen control de la plaga, salvo algunos productores de manera puntual que colindan a productores de frutos rojos, especialmente si los frutos rojos se cultivan en ecológico, ¿vale? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado con los productores ecológicos porque deben hacer un control eficaz de la plaga también. Y, en segundo lugar, quería hablarles de Delotococcus Averia y el famoso cotonet de Sudáfrica, cotonet de Lesbals, que ustedes saben que llegó en el año 2009 a la comunidad valenciana, ¿vale? Y que en los últimos años ha provocado bastantes problemas allí. Y, bueno, el síntoma característico, como ven, es esa deformación de la fruta, que la hace absolutamente inservible y esta no es una plaga de cuarentena, ¿vale? Pero sí que es una plaga que puede provocar muchísimos e importantes daños en las producciones. A pesar de no ser una plaga de cuarentena, pero por ese potencial dañino que tiene, la incluimos desde hace ya bastantes años en el plan de vigilancia fitosanitaria de cítricos. Tenemos trampas cebadas con unos atrayentes específicos para esta plaga, que ha diseñado hace relativamente poco la Universidad Politécnica de Valencia. Teníamos en torno a 150 puntos de control para esta plaga en Andalucía. Y, bueno, llevábamos bastante tiempo expectante. Está presente en Valencia desde el año 2009, está presente también en la comunidad de Cataluña y hace un par de años también se detectó en la comunidad de Murcia. Es decir, estaba presente en todas las comunidades autónomas productores de cítricos, salvo en Andalucía. Y, bueno, pues nosotros, como no podía ser de otra manera, quien busca al final termina encontrando. Este verano, en el norte de la provincia de Almería, hemos tenido la primera detección de Delotococcus averiae. Y, bueno, pues ahí es una finca aproximadamente de unas 23 hectáreas de cítricos y ha afectado a una superficie aproximadamente de dos hectáreas y media. Justo esa superficie afectada está en la zona en la que se depositan las cajas para la recolección. ¿Vale? Esto saben ustedes que esta plaga se va a mover a largas distancias, no por dispersión natural, no porque nos vaya a llegar volando, como ocurre con el éxito triauranti, que sí que vuela bastante y además lo arrastra el viento. Esta plaga sabíamos que nos iba a llegar con las cajas de la recolección. ¿Vale? Es importantísimo, importantísimo, aplicar unas medidas de profilaxis estrictas en esas cajas de recolección que nos llegan. ¿Vale? Yo sé que es complicado un año en el que la naranja está por los suelos, exigirle al que te la va a comprar, que casi casi que te viene haciéndote un favor y lo llevas esperando semanas para que se lleve la fruta, que se empiece a caer, exigirle que las cajas vengan en perfectas condiciones. Y más aún cuando, bueno, es un problema si las cajas han pasado por una zona de Valencia en la que la plaga está presente. Pero eso es importantísimo, o sea, nos va la vida en ello. Esta plaga puede provocar unos daños tremendos, como ustedes saben, especialmente cuando ya lleva varios años funcionando y hay unas poblaciones altas. No creo que lleguemos aquí a eso porque ya la conocemos y estamos advertidos de lo que ha pasado en Valencia. Pero el tema de las cajas es clave. De hecho, nosotros somos muy pesados. Os lo estamos diciendo continuamente en verano, estamos mandando cartas a todas las organizaciones que representan agricultores, productores de cítricos y a todas las centrales de confección, a todas las centrales de confección de cítricos y de caquis. ¿Vale? Estamos enviando cartas todos los veranos para que extremen la vigilancia con todas las cajas que circulen por las centrales y que se limpien escrupulosamente. ¿Vale? Sí que es cierto que aquí también no somos los primeros en tener la plaga, con lo cual tenemos mucho conocimiento de los últimos años de los compañeros de Sanidad Vegetal de la Generalitat de Valencia. Ellos han hecho bastantes ensayos y sí que es cierto que metilclorpirifos metilclorpirifos era lo que mejor funcionaba para el control de este cotonel. ¿Vale? Metilclorpirifos saben ustedes que ya está prohibido a nivel europeo porque es una sustancia activa que se ha determinado que es carcinogénica. Pero sí que se han hecho ensayos con acetamiprid y con sulfosaflor que, aplicados con los mojantes adecuados y en un momento muy específico, tienen un control del 99% de la población de la plaga. ¿Vale? Y también hay distintas herramientas de control biológico, criptolemus y anagirus averiae, pues que también son muy interesantes, ¿no? Entonces, bueno, comentarles que tenemos a nivel nacional un plan nacional de contingencia para el control de esta plaga. Nosotros participamos en su elaboración en el verano del 21 y, básicamente, pues los agricultores que detecten esta plaga están obligados a la realización de tratamientos fitosanitarios espaciados 15 días con sustancias activas debidamente aprobadas, ¿vale? Es muy importante, según la experiencia de nuestros compañeros de la Generalitat de Valencia, de añadir abundante mojante al producto, ¿vale? Es muy importante mojar bien y, una vez finalizado ese plazo de seguridad de los productos fitosanitarios, pues inmediatamente soltar depredadores, ¿vale? Tenemos dos depredadores que, sobre todo uno, Cristolemus, que se utiliza más bien en verano, funciona bastante bien, muy bien, es el mejor que hay ahora mismo, ¿vale? Ese es un organismo de control biológico que está a disposición, que se vende y se puede comprar sin ningún problema. Y el tema de las cajas, las cajas y la profilaxis es importantísimo. También los compañeros de la Generalitat, pues se fueron al origen de la plaga, al país origen de la plaga y se trajeron un parasitoide que allí había, ¿vale? Anahirus averiae, parece ser que, bueno, lo están criando los compañeros de la Generalitat, pero parece ser que no funciona tan bien como Cristolemus. Sí que es cierto que Anahirus se suelta más bien en primavera y Cristolemus ya un poquito más adelante. Entonces, bueno, nosotros en la finca en la que hemos tenido el positivo, que lo vimos en verano, sí que les anticipo, bueno, que se están implementando absolutamente todas estas medidas de erradicación para evitar que la plaga vaya más. Y que, bueno, se han hecho tratamientos fitosanitarios, han hecho sueltas de Cristolemus, han instalado los dispositivos de trampé masivo que también se han diseñado desde la Politécnica de Valencia y nosotros, como ya estamos en verano, no era el momento propicio para hacer sueltas de Anahirus, que aunque está a disposición, o sea, hay empresas autorizadas para criarlo y comercializarlo. Nosotros hemos hablado con nuestros compañeros de Valencia y vamos a traer Anahirus para hacer sueltas en esa finca concreta en la que hemos tenido esa primera detección y si tuviéramos algún otro brote más y fuera algo manejable, pues también traeríamos Anahirus para soltar ahí en primavera, aunque sabemos, bueno, que no es la mejor herramienta, pero sí que es una más y todo va sumando. Importante también la instalación de los sistemas de trampeo masivo y, bueno, pues las propias medidas de erradicación indican que es muy importante mirar en la zona donde se depositan las cajas. Yo insisto, aunque sea pesado, el tema de las cajas es vital. Si nos va a seguir llegando va a ser a través de las cajas de la fruta. O sea, tenemos que exigir y que velar porque esas cajas de fruta pues vengan perfectamente limpias, ¿no? Y yo pues para finalizar algunas breves conclusiones. La detección precoz, siempre digo lo mismo, la detección precoz es clave para evitar daños. Gracias a esa detección que tuvimos en el mes de septiembre en la provincia de Huelva, nos permitió organizarnos, en septiembre del 20, nos permitió organizarnos muy bien para que en el año 21 hiciéramos las cosas en condiciones y no hubiera daños en los cítricos onubenses. También avisamos a los freseros y demás. En el caso de los caquis, como no estaba descrito como huésped, no tuvimos margen. Hubo daños ese primer año, pero al siguiente, una vez que aprendimos, ya diseñamos la estrategia y en este año 2, en principio, los caquis no han tenido ningún problema. Por eso, el anticiparnos, el que nosotros tengamos la información y podamos diseñar las estrategias de manejo es clave. ¿Vale? Sin implementar esa estrategia de erradicación y esas medidas fitosanitarias obligatorias que se dicten. Esto es un caos, la plaga va a ir a más, las poblaciones van a ir creciendo, lo que ha ocurrido en Valencia con Delotococcus. No queremos llegar a eso y por eso la importancia de la implementación de todas esas medidas fitosanitarias y de erradicación que vayamos dictando desde la consejería. Nosotros no tenemos un técnico o un funcionario que vaya a cada finca. Eso sería absolutamente imposible, ¿no? Pero sí que cada productor de cítricos tiene un técnico. Entonces, yo ahí lo que les pido es la máxima colaboración. O sea, sin una colaboración del sector y una absoluta transparencia y que nos informen en cada momento de lo que está ocurriendo en sus fincas para que nosotros podamos ir y hacer nuestro trabajo, sin eso pues estamos perdidos, ¿no? Entonces, yo siempre les pido su colaboración. En nuestro plan de vigilancia fitosanitaria de cítrico tenemos en torno a 200 puntos, que son los que nosotros con nuestro personal y nuestro presupuesto podemos manejar. Pero si vienen fincas colaboradoras, fincas que con su técnico hacen ese monitoreo de plagas de cuarentena bajo nuestra tutela y nosotros les damos el material, las trampas y demás, y en vez de tener 200 puntos pues tenemos 250 o 300, va a hacer a nuestro programa más fuerte y esa estrategia de prevención va a ser mucho más exitosa aquí en Andalucía. O sea, que en la medida de lo posible, cuanto más nos puedan ayudar, yo siempre voy pidiendo cuantas más fincas colaboradoras haya, mejor para nosotros y, por supuesto, mucho mejor para el sector que es de lo que se trata, ¿no? Y ante la más mínima sospecha de cualquier plaga, cualquier síntoma compatible con cualquier plaga de cuarentena y demás, pues, por favor, avisad de inmediato a la delegación territorial que corresponda y rápidamente acudiremos y, bueno, pues veremos qué es lo que está ahí ocurriendo, ¿no? Y sin más, esta es mi presentación. Muchas gracias. 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 Gracias.